El Senador Luis Sánchez Jiménez 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 La nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo por conducto de petróleos mexicanos y sus organismos subsidiados. Pero la nación y Estado, porque he recalcado así lo que ellos dicen que el Estado, dice, el Estado mexicano promoverá la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del Estado mexicano. Pero la Constitución dice la nación. Dice, la nación llevará a cabo la exploración y la explotación del petróleo. Entonces, nación y Estado no son conceptos sinónimos e intercambiables y es la nación la que lleva a cabo la explotación por medio de Pemex. Si se requiere aumentar el número de operadores, en todo caso, y de que participe la iniciativa privada, tendrá que hacer una reforma al artículo 27 constitucional. En esa hipótesis tendría que abrirse completamente el sector, de lo contrario, se favorecería la creación de posiciones dominantes del mercado. Pero el resultado será la pérdida de renta en su forma de ingresos fiscales a la nación. La pregunta es, entonces, si el país puede asumir una disminución de ingresos en un escenario de baja captación fiscal, no petrolera, y de incertidumbre económica. ¿Es capaz el Estado de soportar eso? Las lutitas, la explotación del shale gas o el shale oil, aparecen como el gran mito en este Plan Nacional de Desarrollo, de este sexenio en materia de hidrocarburos. Como las aguas profundas lo fueron para el sexenio calderonista. En ambos casos, el mito trata de ser utilizado como ariete mediático para abrir la inversión privada en el sector, bajo el argumento falaz de que Pemex no sabe cómo hacerlo, ni tiene los recursos económicos o humanos necesarios. Solo que aquí suma, en este Plan Nacional de Desarrollo, las aguas profundas y el gas de lutitas. Si se recuerda, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se afirmaba que Petróleos Mexicanos carece de esta tecnología para desarrollar los recursos prospectivos en aguas ultraprofundas y enfrenta restricciones para la explotación de campos en yacimientos fronterizos. Decía en aquel entonces, de no tomar las medidas requeridas para corregir lo anterior, se enfrentará a un deterioro en las finanzas de Petróleos Mexicanos y una disminución en la contribución del sector de hidrocarburos a las finanzas públicas. Hay que recordar que hubo una gran movilización nacional para impedir que se abriera a la iniciativa privada en este sector de Pemex. Pasaron seis años de eso y la explotación de los yacimientos de aguas profundas aún está lejos. Y la contribución de Pemex a las finanzas públicas han crecido en más de 30 mil millones de dólares. Esto es, aquello que nos decían que no había dinero, que no había capacidad. Bueno, pues al paso de los años nos damos cuenta que es un mito, como lo estamos diciendo. Ahí hay recursos, ahora todavía muchos más recursos de Pemex. Finalmente, Enrique Peña Nieto está confirmando su vocación privatizadora. No venderá a Pemex, pero pretende privatizar la actividad sin considerar los graves perjuicios que se acarreará a la capacidad económica del Estado mexicano para atender las necesidades de la mayoría de la población. Por ejemplo, hoy se señala, lo que yo leía hace un rato, en el plan, en la página 78, con una gran desmemoria, por cierto, que la petroquímica está desintegrada. Pero fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari quien desarticuló justamente la petroquímica, creando el disparate de petroquímica básica y secundaria para que los inversionistas privados invirtieran. Los separamos, es un absurdo separar la petroquímica en básica y secundaria. A casi 20 años de esa reforma no hay inversión, solo rezago. Y lo mismo ocurrió con el gas natural. Abrimos la posibilidad de que la iniciativa privada participara en la construcción de ductos y no hay absolutamente nada de inversión, ni en petroquímica secundaria, ni en los ductos. Si hoy vuelven a reformar la ley o la constitución, se profundizará el rezago industrial y se perderá una parte sustancial de los ingresos petroleros. Una reforma que lleve a romper la integralidad industrial de Pemex por la pérdida de la petroquímica o de refinación debilitará totalmente a una institución que sigue siendo una de las principales empresas petroleras del mundo y por supuesto la principal en México en cuanto a recursos para el Estado y un baluarte para el desarrollo de México. Lo que se necesita es fortalecer institucionalmente a Pemex, transformarla en una verdadera empresa para que administre los recursos que obtenga después de pagar los derechos fiscales correspondientes sin injerencia de la Secretaría de Hacienda, dotándola de un mandato y metas precisas para el desarrollo de las reservas de hidrocarburos, la ampliación de su capacidad industrial y la mejora en precio y calidad de los combustibles que entrega a los consumidores domésticos e industriales. Hasta el día de hoy, ningún presidente de la República, desde la expropiación petrolera, había expresado en un documento oficial su intención de modificar la Constitución en materia de exploración y producción de hidrocarburos. Hasta hoy, ninguno lo había hecho en un documento oficial. Luego entonces, la última pregunta es ¿qué busca el presidente Enrique Peña Nieto en este sentido? Muchas gracias.